¿Sabes tú qué es el omega-3 o los ácidos grasos omega-3? ¿Sabes por qué son tan importantes para la salud cerebrovascular, para la salud cardiovascular, incluso para prevenir el cáncer, para enfermedades autoinmunes, para enfermedades alérgicas? Sirve también para el embarazo. ¿Por qué es tan importante? Pero ¿sabes tú si está consumiendo lo suficiente de omega-3? ¿Será que la alimentación va a completar la dosis? ¿Cuál es la dosis para un adulto, para un niño en el día? ¿Será que yo tengo algún síntoma cuando tengo una deficiencia de omega-3? Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos del omega-3? Vamos a responder algunas preguntas. Según lo que nos dice la literatura médica, ¿qué es el omega-3? Esa es parte de la gran familia de las grasas que se llaman los lípidos. Los lípidos se dividen en dos, los ésteres y los ácidos grasos. Y las grasas se dividen en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. ¿En cuál de estas se encuentra el omega-3? El omega-3 se encuentra precisamente en las grasas poliinsaturadas. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta si tengo una deficiencia de omega-3? Pues, ¿cuándo comienzan a haber síntomas? Pues, cuando ya comienzan a haber síntomas en la piel, disminución de visión, incremento de los niveles de colesterol, erupciones cutáneas, resequedad cutánea, piquiña en la piel, coloración roja en la misma, inflamación. Sin embargo, hay algo que es bien interesante y es la relación que existe entre el omega-3 y el omega-6. Esa relación tiene que ser uno de omega-3 y uno de omega-6 en el cuerpo. Pero desafortunadamente, la relación que existe hoy día entre el omega-3 y el omega-6 es de uno de omega-3 por 25 de omega-6. ¿Y todo eso por qué? Porque consumimos demasiados aquellos aceites vegetales. Eso hace en el cuerpo que se adquiera un sinnúmero de enfermedades. Cuando se inicia en el cuerpo a tener problemas por falta de omega-3 y con mucho omega-6, cuando ya tenemos uno de omega-3 por cuatro de omega-6, ya empieza la salud a tener problemas. ¿Cuánto es lo ideal que nosotros debemos de consumir al día de omega-3? Pues, no hay un consenso exacto. Pero de gramo a gramo y medio o de 1.000 a 1.500 miligramos es una dieta adecuada. Si lo vamos a consumir en cápsulas, de dos a cuatro cápsulas está perfecto. Hay que mirar que sea omega-3 real, que sea de buena calidad, si lo van a conseguir o lo van a comprar. Así que es muy importante que incluyamos el omega-3 para evitar muchas enfermedades y tener una buena calidad de salud.